La administración del presidente Joe Biden está analizando, está discutiendo pagar nada más y nada menos que 450 mil dólares. Si lo escuchó bien, 450 mil dólares, 4, 5, 0, 0, 0, 0 a los inmigrantes que fueron afectados por la separación familiar en la frontera, por la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump. Y esto evidentemente ha inflamado el debate en la nación. ¿Y por qué? Porque ya han salido congresistas a oponerse de manera fuerte y rotunda a lo que llaman un total, una total locura. La administración Biden, según The Wall Street Journal, que fue el que publicó primero esta información en exclusiva, está en conversaciones para ofrecer a las familias de migrantes que fueron separadas durante la administración del presidente Trump, pues darle este dinero que vendría a ser parte de un arreglo, de un acuerdo tras varias demandas que están ahora mismo en la corte. Dice The Wall Street Journal que personas cercanas a este asunto, así como diversas agencias de trabajo, están intentando resolver demandas que han sido puestas por aquellos padres y niños que fueron sujetos a un trauma psicológico. El Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Servicios Humanos y Salud están considerando pagos que podrían llegar hasta un millón de dólares por familia. Aunque este número puede cambiar, según dijo una persona que está familiarizada con esta investigación al The Wall Street Journal, la mayoría de esas familias cruzaron de manera ilegal desde México buscando asilo político en los Estados Unidos. Los niños incluyen un padre y un hijo, dice una persona. Muchas familias van a recibir pagos menores dependiendo sus circunstancias. La Unión de Libertades Civiles Americanas representó a las familias en una de estas demandas. Ha identificado a 5500 niños que fueron separados en la frontera durante el curso de la administración Trump, citando figuras que fueron dadas por el propio gobierno. El número de familias elegibles bajo este acuerdo potencial se espera que sea menor, dijo personas, así como que el gobierno no sabe cómo lo va a seguir adelante. Alrededor de 940 demandantes han puesto sus casos en corte. El pago podría llegar a mil millones de dólares, mil millones de dólares. Como parte de la llamada política de reforzada política de tolerancia cero, agentes de inmigración separaron a miles de niños que iban desde infantes hasta adolescentes de sus padres en la frontera sur en 2018, después que cruzaron ilegalmente desde México buscando asilo político en Estados Unidos. Algunos casos de estas familias fueron forzadas a estar rotas y no pudieron reunirse. Muchos de las demandas describen problemas de salud para los niños que van desde trauma hasta meses sin ver a sus padres en condiciones muy difíciles que incluyen ansiedad, miedo a los extraños y pesadillas. Las demandas buscan un rango de pago que en averaje podría ser de 3.4 millones de dólares por familia. El director ejecutivo de la ACLU, Lee Gellar, dice que el presidente Biden está de acuerdo en que la separación de la familia fue una política que moralmente le ha hecho daño a nuestra nación y debe ser remediada. Evidentemente, algunos republicanos ya han cuestionado de manera muy dura y lo hicieron desde este jueves en la tarde la información del The Wall Street Journal. El senador Tom Curran de Arkansas dijo la promesa de la administración Biden de ciudadanía y de programas que para los migrantes han causado la peor crisis en la historia. Y ahora dar dinero, dinero de recompensa lo va a hacer mucho peor. Eso dice el senador Tom Curran. Otros senadores dicen que es una falta de respeto. Me voy ahora mismo a citar a uno de estos congresistas que precisamente es uno de los que tiene una voz bien fuerte dentro del partido del partido republicano que se trata de Dan Crusher de Texas. Además, dice que el pago, el Biden, Biden quiere pagarle a inmigrantes ilegales 450 mil dólares por ellos de haber tenido dificultades mientras violaban nuestras leyes. Para ponerlo en perspectiva, dice Dan Crusher, un miembro de las Fuerzas Armadas que es asesinado en acción, su familiar más cercano, coge 400 mil dólares en pago. De un seguro, el militar norteamericano que muere en una batalla recibe 400 mil dólares. El inmigrante ilegal que cruzó la frontera y que fue separado, que fue detenido, que sufrió y eso es innegable. Yo creo que un padre que lo separen de un hijo, evidentemente hay un daño. Va a recibir 450 mil dólares y muchos se preguntan esto va a provocar que más y más personas intenten llegar a los Estados Unidos. Este pago que se está hablando y que se está ejecutando va a ser aceptado dentro de una política de una nación que está ahora mismo bien polarizada. Y sobre todo en el tema de inmigración, ¿cómo usted ve esto? ¿Cómo usted ve que Biden analiza pagar 450 mil dólares a migrantes afectados por políticas del presidente Donald Trump? Sobre todo en lo concerniente a la frontera sur y la separación de familias después de que estos padres trajeron a sus hijos y entraron de manera ilegal al territorio de los Estados Unidos. Quiero leer sus comentarios. Dice el loco, destrucción total demócrata. El loco totalmente de acuerdo con usted, dice Alicia Padrón. Mayelín, asco de decisión, dice Antonio Peña. Antonio, por supuesto que va a provocar una inmigración masiva. Solo los que entraron cuando Trump es un verdadero problema. Jesús, nosotros cuando se habla de los nuestros saltamos y no queremos aceptar que hay muchos acá que son ladrones. Por favor, miremos por dentro. Gracias Daniel por tu trabajo. Gracias a ti. Alicia, con tantos bonos y dinero regalándose van cualquiera. ¿Qué usted cree de este pago que ha anunciado Biden que se podría estar estudiando su administración? 450 mil dólares para aquellas personas afectadas por la política de tolerancia cero después de que violaron la ley norteamericana, de que entraron ilegal al territorio de los Estados Unidos y fueron separados padres de sus hijos. ¿Motivaría esto a nuevos cruces ilegales, a nuevos padres intentando llegar al territorio de los Estados Unidos con sus hijos en una travesía totalmente peligrosa y donde caen en manos de coyotes, donde caen en manos de traficantes de personas y donde ponen en riesgo la vida de sus hijos? Entonces, ¿está usted de acuerdo con este pago? ¿Está usted de acuerdo con que a estos migrantes ilegales reciban eso? Ah, y una segunda parte, también quieren que cada persona que fue separada, pues tengan un camino para pedir sean residentes, sean convertidos en residentes legales, legales del territorio de los Estados Unidos como parte de este acuerdo. Quiero leer sus comentarios, quiero leer sus opiniones. Vamos allá con alguno de ellos.